Se adelantan trabajos en la vía que comunica de la zona de la cordillera hasta la cabecera municipal de Cajibío con maquinaria de la gobernación del Cauca, gracias a la gestión del alcalde John Wilmer Campoflor ante el ente seccional y el trabajo de los habitantes del sector. Estamos muy complacidos por parte de la administración municipal y las comunidades de la cordillera muy contentos porque gracias a Dios se pudo lograr que el doctor Elías Larraondo, gobernador del departamento del Cauca nos hubiera facilitado la maquinaria para habilitar esta importante vía que es una vía que comunica a Cajibío con la cordillera y es importante porque acá en la comunidad de la cordillera hay muchísimos alimentos, muchísimos productos y la vía de verdad que estaba muy deteriorada, gracias a Dios se pudo hacer esta importante gestión ante la gobernación departamental y hoy es un hecho, es una realidad, la gente está muy contenta está también dispuesta a apoyar frente al tema de las mingas para seguir haciendo el mantenimiento rutinario y muchas gracias gobernador por este importante apoyo que hoy nos permite hacer este mejoramiento con maquinaria, hacer el afirmado que permite que la gente pueda salir sin tantos inconvenientes muchísimas gracias, de verdad estoy muy contento y esto hay que seguirlo haciendo hay que seguirlo apoyando porque de verdad que la gente necesita sacar sus productos agropecuarios hacia la ciudad y traer las cosas que ellos necesitan de la ciudad al campo A esta labor comunitaria se vinculan la población campesina a través de mingas de trabajo por lo cual es de satisfacción porque es una forma de poder movilizar con facilidad los productos agropecuarios a los centros de comercialización del municipio y la capital caucana Con la gestión del alcalde John Wilmer, la gobernación del Cauca en la vía rutinaria, caminos de oportunidades pues están adelantando lo que es la escunetía, limpieza de alcantarillas y la rosería que se viene haciendo también con la maquinaria se están arreglando unos pasos que están bien feos y gracias a Dios pues se está haciendo ese buen trabajo Muy bueno porque eso nunca se había visto como entre hace 5 años atrás que nunca hemos tenido un arreglo de estas condiciones que tenemos ahorita darle gracias a la gobernación y al alcalde que se ha pronunciado en esta vía de acceso a Cajaíbo, Piendamoy y Popayán porque eso era lo único que nos hacía falta un arreglo de la vía para sacar los productos a los mercados que nos hacía falta Como líder de acá comunal, darle gracias a Elías Largaondo, gobernador y al alcalde John Wilmer Campo de Cajaíbo el trabajo que se está haciendo acá en la cordillera muy bueno está quedando para agradecerle a ellos y que siga siga haciendo el trabajo hasta la Cajaíbo A nosotros nos genera primero desarrollo acá en la comunidad de la cordillera pues es una vía que como nosotros lo decimos principal y que muchas veces está en muy mal estado pero nosotros gracias al apoyo de acá de la misma comunidad gracias al apoyo de la alcaldía y también de la gobernación pues se ha podido hacer este importante trabajo Hasta este lugar apartado del municipio llegó el mandatario de los cajibianos para supervisar junto con las comunidades los trabajos de mantenimiento vial Desde el municipio de Cajaíbo Rincón Musical de Colombia les informó Yamir Mosquera Cajibío se informa con Yamir Noticias Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias Más información Más información Más información